Es ministro, ya vemos que es una decisión que genera controversia y se lo digo no solo como periodista, también como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque. Muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Querida periodista, me regala un segundo. Vea, lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir drogas, por qué es nocivo hacerlo, pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias. Que lo haga, por ejemplo, en la casa, que es mejor que en la calle. Así es como se previene. Gracias, ministro. Feliz tarde.